Unidad 4 Planificación y control de voladura Al finalizar Esta unidad, el estudiante, será capaz de aplicar el diseño de planes de la voladura acorde a las medidas de seguridad en el empleo de explosivos Introducción Planificación de las operaciones de perforación y voladura de rocas Objetivos Planificar las operaciones Minimizar los costos de operación Generar un plan estratégico secuencial de las operaciones de perforación y voladura Limpieza de la zona de trabajo Optimizar materiales Recursos humanos en la operación Permitir predecir los eventos y prevenir los mismos ante cualquier inconveniente Variables de procesos de entrada y salida Leñamiento de perforación y voladura Entradas geográficas Entradas geográficas caracterizadas por Ubicación, acceso, ciudades cercanas, comisarías, hospitales Geotécnicas Geotécnicas Caracterizadas por Tipo de roca Tipo de suelo Clasificación Geología Geología estructural Topografía Caracterizada por Relieve del terreno Pendientes Presencia de ríos Agua ETC Sociales Caracterizadas por Ambiente de trabajo Realidad del entorno social Zonas arqueológicas Zonas restringidas Y por último OPE Creativa Las salidas Presupuestos Caracterizadas por Precio unitario de voladura Precio unitario de perforación Contrato Plan de trabajo Personal Equipo Tipos de equipos Cantidad Planificación Perforación Y voladura Métodos de minado De alta productividad Aquí Se efectúa el diseño Y la construcción del método de explotación Por medio de taladros largos Para la recuperación de rellenos antiguos Y explotación de minerales Se realizó el planeamiento de minado Para la extracción de reservas minerales Método de minado Para aplicación de taladros largos Minería en vetas Adaptable en vetas angostas Dependiendo de las potencias de vetas Se tiene diferentes mecanizaciones Preferentemente en vetas angostas Método de minado Método de minado para aplicaciones de taladros largos Subleven de top Usado cuando en mineral Y las cajas son sólidas y competentes Alta mecanización Paredes estable Se requieren Alta precisión En el diseño de la malla de perforación De la teoría a la práctica Perforación con yumbo Descripción general De la infraestructura necesaria Taladros largos Mediante la reunión De planeamiento semanal Mensual Se establecen los tajos a perforar Revisando las condiciones de ventilación Estabilidad de su nivel Disponibilidad del equipo de perforación Una malla de perforación De un slot Que viene a ser un espacio Dentro de tajo Ejemplos de parámetros De perforación longitudinal Transversal a estructura Evidenciamos parámetros De perforación En longitudes transversales En estructuras geológicas Con taladros largos E inclinaciones En algunos yacimientos Tienen por ejemplo Las minas de San Cristóbal Morococha Carquillo de taladros Encendido y voladura La evidencia De un encendido Para una voladura En la primera foto Se puede visualizar El cispeo directo Del técnico Para iniciar una voladura En el siguiente Se tiene un encendido Para una voladura De estructura positiva Con faneles largos Conclusiones El diseño de perforación Se realiza En base al modelo Geológico Geotécnico Practicar planeamiento Con mejoramientos Continuos En cada una De las actividades De la operación Y la constante Y la constante capacitación Al personal La perforación Y la voladura Son actividades Primarias Y binominales Binominales Que determinan la productividad Que incluyen En gran parte En la rentabilidad De sus operaciones Van en paralelo En la optimización Y la implementación De nuevos procesos De producción Mediante mejoras Estándares Y bajos costos Que permiten Planificar a nivel Estratégico Como nivel Operativo